Música Me he enterado que no es su primer año para ser alcalde de la comuna de San Miguel y le quería preguntar si cuantos años consecutivos llevaba siendo alcalde 12 años siendo alcalde Muchas gracias por haber venido Usted ya sabe donde vivo, así que venga cuando una vez más se muera, ahí dicen que pase por aquí Pase saludable, ¿no? Música Música Me gustaría saber acerca de su salud, ¿cómo está de salud? Ella es la señora Lidia, es la señora que me cuida aquí en la casa Música Música ¿Usted alguna vez tocó algún instrumento? Yo cuando chico, toca con go, esa chica Toca, y como era muy chico, me la agarran con una correa, me la agarran porque no se me cayeran Música 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 ¿A usted le gusta su profesión? A uno tiene que gustarle porque si no, te aburres muy rápido Música ¿Le gusta esta comuna? Bastante, por eso que he vivido aquí, yo tengo 62 años Y de esos 72 años, solamente 17 y vivo fuera de San Miguel Música Música Este es un viaje que hizo mi hermana, que está acá Que hizo a Moscú, hace muchos años Música